Ya está acá con nosotros, el hombre que viene de España. ¡Adiós! ¡Venga! ¡Un aplauso para Abraham Mateo! ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Bueno, a ver, atención, estamos con una estrella pop para que ustedes tengan una idea. ¿Vieron lo que dije hace un rato? Sus videos superaron los 50 millones de reproducciones. Hashtag Combate Pregunta. Bueno, Abraham, lo que le quieran preguntar a Abraham Mateo, chicos, lo pueden hacer a través del hashtag Combate Pregunta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la Argentina? ¿Viste? Afuera yo entré y dije, ¡uy! Un montón de fanáticos. Un montón de fans y ha sido muy complicada la entrada, en realidad, porque se han empezado a amontonar todas en la furgoneta y ha sido algo muy, muy emocionante, la verdad. El cariño que me dan aquí es... El acento que tiene... Tiene un acento que gusta. Te viene pasando esto en Argentina, es un chico de verdad, que tiene un millón de seguidores, que la rompe en todos lados. ¿Te viene pasando el cariño de los argentinos? ¿Lo estás sintiendo no solo acá a la puerta de Canal 9? Pues fíjate que Argentina es el país número uno en mi Facebook. En Facebook somos como 5 millones de fans. Y siempre ha estado ahí desde el principio y súper contento. Ahora el 28 tenemos Luna Park, ya mañana. Y es el segundo que voy a hacer. El año pasado también estuvimos tocando y para mí eso es un sueño cumplido, ¿no? Tocar ahí. Muy bien. Vamos a hacer una cosa, así nos imploricamos. Quiero mostrarte lo que pasó cuando nos visitó por primera vez Abraham Mateo. Tenemos una estrella de verdad, ¿eh? Fíjense lo que pasaba aquel día y la repercusión cuando Abraham Mateo visitaba combate y hoy de vuelta acá. Fíjense, miren, dale. La rompió en combate los chicos del equipo rojo. Les encantó. Abraham, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado. Bueno, la rompiste. Estuviste en Chile y en Perú también con los chicos de One Direction. La pasaron maravilloso. Estás acá en Argentina. Es la segunda vez que estás acá. O sea, sí, estuvimos abriendo los shows de One Direction en Perú, en Chile y en España también y fue algo muy, muy bestial. O sea, fue una locura y poder estar aquí en Argentina por segunda vez, traer la gira aquí. Tenemos lleno el estudio. Miren lo que es impresionante. Es increíble. O sea, son las mejores fans del mundo para mí. ¿Las mejores? Son parte de mí. Lo son todo porque gracias a ellas estoy aquí ahora mismo hablando contigo. Ellas lo han hecho posible. Para toda la gente de combate que me está viendo y a todas las abrames, gracias por todo el apoyo que me dan día a día. Os habéis convertido en una necesidad para mí y lo son todos. Sois mi vida y os amamos mucho. Nos vemos pronto. Bueno, ahí está, ¿verdad? Que la rompía y hoy la va a romper en combate. Hoy en combate va a estar también. Bien, la gente está preguntando en su casa con el hashtag Combate Pregunta. A ver, vamos con la primera de las preguntas de la gente. La estrella del pop tenemos acá. Es un lujo. A ver, pongamos. Combate Pregunta. Abraham, ¿harías una gira por otras provincias de Argentina? Besos de Tucumán. Ella quiere que vaya a Tucumán, obviamente. Me encantaría. ¿Te encantaría? Sí. Bueno, ayer estuvimos tocando en Córdoba. Bien. Y me hizo mucha ilusión no solo tocar en Buenos Aires, que ya estuvimos el año pasado, sino poder también visitar otras ciudades. Y la verdad que sold out y el cariño que me dieron ayer en Córdoba fue también impresionante. Bueno, ayer estuvo en Córdoba, va a estar también en Buenos Aires, pero ¿hasta cuándo te quedas en Argentina? Pues me quedo después de Luna Park, ya el 29 vamos a Perú. Tenemos show allí, luego vamos a México y seguimos de gira por España y Latinoamérica. Sí, dale, la única. Tengo una pregunta para todas las chicas. ¿Estás de novio? Que si estoy de novio. ¿Estás en pareja? Bueno, en Facebook tengo 5 millones de novio, yo creo que ya es suficiente. No, 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 respóndale a Laurita Fernández. ¿Usted está de novio o se puede decir? Porque acá hay muchas chicas lindas. ¿Cómo voy a estar de novio? Es imposible, en realidad. No tengo tiempo, no tengo tiempo para nada. Estoy estudiando también, ¿sabes? Muy bien, hay esperanza entonces, para todas las fans que están ahí esperando. No, pero yo creo que yo me hice novia y a mi madre le da algo, le da un infarto. Ah, ¿es cuida a tu mamá? No se puede, no se puede. Claro. Es como cuida. Bueno, perdón, vamos a ver otra de las preguntas de la gente. Tenemos una estrella pop acá, me encanta, ¿eh? A ver, ¿cómo describirías la música en una palabra? ¿Me mandás un saludo? Si te mandan un saludo. ¿Cómo describirías la música en una palabra? Sabemos que... Te quiero contar algo, perdón, antes la pregunta. Le quiero contar a la gente. Él a los 9 años ya la estaba rompiendo la televisión de España. Hace mucho tiempo que la viene rompiendo y hoy saca un disco y es disco oro la semana. ¿Cómo describirías la música? La música, bueno, yo la describiría como mágica, ¿no? Porque es la manera de poder llegar a otras personas, de poder expresar tus sentimientos, de poder cambiar tu estado de ánimo. O sea, para mí la música es magia. Bueno, yo sé que, obviamente, One Direction la rompe. Todos conocemos la banda One Direction. Y quieren que cantes, o sea, ellos te eligieron para que los acompañes en un show. ¿Qué sentís cuando te pasan cosas con bandas tan conocidas a nivel mundial como One Direction? Bueno, pues fue una sorpresa, la verdad. No me esperaba para nada el abrir los shows de One Direction en Chile, Perú, en Latinoamérica, también en España. Y estuvimos tocando en los estadios más grandes. O sea, imagínate, fue algo muy, muy loco y algo que no voy a olvidar nunca. Qué lindo. Dale, Laurita. ¿Y vos componés tus temas? Ay, es que lo tengo acá al lado y le quiero preguntar todo. ¿Vos componés? O sea, ¿ayudaste en eso? En estos dos últimos proyectos que he sacado han sido los dos discos enteros compuestos por mí. En los anteriores como cuatro o cinco temas, pero no era el disco entero. En estos dos últimos he podido, pues, aportar mi composición a todos los temas. A ver, combate, pregunta, Paio quiere preguntar. Vamos, dale. ¿Quién es tu mayor referente a nivel artístico, así, musical? Bueno, todos mis fans lo saben, en realidad, para mí Bruno Mars es mi ídolo, es mi referente y hacer una colaboración con él sería increíble. Está en mi lista de deseos, ¿no? Pará, bailá parecido a Bruno Mars y también un poquito a Michael Sharpton. ¿A Michael? A Michael, sí, tenés una onda. Fíjate, el año pasado estuvimos... Uy, escuchá, mirá. No te animás, ¿no? Pará, me haces un pasito. Te pongo un pasito, un pasito. Miren, miren, atención, ponle, ponle, dale. Escuchá. Baila Abraham Mateo en Fuera del Combate, un lujo que nos damos, ¿eh? La estrella que la rompe, la estrella, ¡pum! Perdón, venga, Laurita Fernández, venga. Te voy a contar una cosa. Ella es una de las bailarinas más importantes que tiene la Argentina. Así que, les pido que hagan una mini-codio, si quieren de Michael Sharpton. Subí, vamos, Laurita baila con Abraham Mateo. Dame que el tema. Ahí está, vale, a ver, Laurita. Un lujo que nos damos en Fuera del Combate. Baila Abraham Mateo y Laurita Fernández, ¿eh? Olvidá, te chantá. Agarrate, Tinelli. Ya te des la próxima pareja. Mandamos un beso a Fedeval. Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Espectacular. Bueno, ahí está. Te invito a sentarte. Muchas gracias por la onda, porque viste, a veces pasa que a las figuras pobres decían, hacemos un baile, te dicen, no, no, no tiene casualidad. Pará, quiero decirle a todos los fans que tiene una cara perfecta. Lo estamos viendo acá al lado. Muchas gracias. Es un facha total. Muchas gracias. Flor, ¿le quiere preguntar algo? ¿Te ves como un sucesor de Michael Jackson? ¿Que si soy un sucesor? Sí. ¿Te ves como un sucesor? Hombre, yo creo que esas son palabras muy grandes, ¿no? Pero ojalá, ojalá que sí, ¿no? Es mi ídolo también, es el rey del pop y para mí sería un sueño el poder algún día coger subtítulo, ¿no? Del rey del pop, pero creo que eso está a años luz por ahora, aunque es un sueño y me encantaría, claro. ¿Cuántos seguidores tenés en Twitter? En Twitter somos casi un millón. Bueno, casi un millón. Sabemos que Combate también la rompe. Siempre Combate mete todos los trending topics, ustedes en sus casas. Así que hashtag Combate Pregunta. Estamos con los cuatro nominados, pero la pasamos bien. A ver, contame un poquito del nuevo disco, ¿de qué se trata? Bueno, Are You Ready salió el 13 de noviembre. Fuimos disco de oro ya en España en la primera semana y es un disco muy diferente, mucho más maduro a lo que he hecho anteriormente. Las letras sobre todo son mucho más atrevidas comparado a los discos anteriores y creo que es una manera también de que los fans se sientan identificados con el nuevo CD porque creo que ellos también van creciendo conmigo y van madurando. Eso que le decías a Laurita, ¿hay muchas que las compusiste vos, digamos, de las letras? Todas, todas, en realidad. Todas las canciones, sí. Qué bueno. ¿Y con quién te preguntó si te sentías referente? Pero, a ver, quiero una pregunta de la gente para que la gente participe. Hashtag Combate Pregunta. A ver qué dice la gente de tu familia. ¿Quién es la persona que más te apoya? Pregunta. Uy, qué difícil, porque la familia toda. ¿Quién es la que más te apoya? Pues toda la familia, en realidad, no sabría qué decirte. Bueno, tengo un hermano mayor que se llama Tony, él tiene un grupo, se llama Erika y, bueno, yo empecé por él, en realidad. Empecé imitándolo, seguí sus pasos y estoy donde estoy por él, ¿sabes? Entonces yo creo que mi hermano es un punto de apoyo para mí muy, muy fuerte, ¿no? Somos uña y carne. Bueno, ¿qué le vas a regalar hoy a la gente en Combate? Quiero saber, ¿vas a cantar, vas a bailar, un poco de todo? Sí, vamos a hacer dos canciones. El nuevo single, Old School, que es el que está sonando ahora mismo. Bien. Y una baladita del nuevo disco también que se las dediqué a todos los fans, así que... ¿Están los fans ahí, Debran? Sí, están todas las manos en la puerta. La reunión está explotada. Bueno, y me gusta Laurita también, está copada, obviamente, como bailarina. Y hoy lo vamos a tener en Combate. Tenemos a la estrella del pop. Te vas a quedar, no te nos vas, ¿no? Te quedás en Combate, sí. Me quedo, o sea, cuando me digas, yo estoy encantado. Bueno, a ver...